Música Queridos amigos, no necesitaba el coronavirus tanta ayuda. Él se está batiendo solo y está consiguiendo unos resultados pavorosos. En América, en América Latina y también en Colombia, hay que decirlo con toda franqueza. Nos ha ido bien, el gobierno ha hecho muchas cosas bien hechas e hizo una cosa muy mal hecha, que fue el famoso día sin IVA, sin ninguna preparación, sin ninguna capacidad de anticipar cuál iba a ser la reacción de la gente en las grandes ciudades del país y en las medianas también. Donde quiera que se anunció una rebaja del 20%, prácticamente del 20% en el valor de ciertos productos, especialmente de los electrodomésticos. Aquello se convirtió en un caos. El gobierno no lo previó. No sabía que eso podía ocurrir. Imprevisión total, imprevisión absoluta y falta de capacidad, la más elemental para medir la manera como los colombianos reaccionan a ciertos estímulos. En este caso, a la rebaja en los precios de unos productos muy apetecidos y apetecibles. Y aquello fue el caos. Hay que decirlo con toda franqueza. Los videos que tenemos disponibles, las escenas que presenciamos, fueron sencillamente dramáticas. La gente peleando a dentelladas para entrar a un lugar donde se suponía que iban a encontrar lo que buscaban. Los televisores de alta gama, los teléfonos celulares más finos, las tabletas para el uso del trabajo o para el uso de otras actividades menos urgentes. Los computadores, aquello se volvió un verdadero caos. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo sabremos en 10 o 15 días. Pero es que decía, no se necesita la ayuda para el coronavirus. No se necesitaba. En Bogotá, señores, estamos al borde de un verdadero caos. Son muchos los hospitales y las clínicas de Bogotá que ya entraron en emergencia. Es decir, que no tienen una sola cama de cuidados intensivos disponibles. Ni una sola. Y son muchos de los hospitales de la ciudad. Hay otros que están todavía, que tienen alguna capacidad de atender nuevos enfermos, pero estamos al borde del punto en que la alcaldesa nos dijo que cerraría nuevamente la ciudad. ¿Estamos en capacidad para resistir una cuarentena total adicional? ¿Estamos en capacidad de afrontarla y de superarla? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y creamos el día sin IVA y lo ponemos en marcha y pasa lo que pasa. Vendrán otros dos. El próximo viernes 3 vamos a tener otro día sin IVA. Esperamos que ya para entonces el gobierno haya aprendido la lección y haga alguna cosa que sea más razonable, menos traumática, menos dolorosa para quienes estamos preocupados por la suerte del país y por la marcha del coronavirus. Lo de América Latina viene siendo en general dramático. Lo ocurrido en Perú, en Chile y lo de Brasil, que es el caos. Brasil es la segunda nación del mundo más contaminada. Y tenemos unas relaciones entre población y contagio que nos dejan en muy mal lugar. Perú y Chile, por ejemplo, son países para mencionar y que han tenido ya una situación inmanejable desde el punto de vista de su organización hospitalaria y de su capacidad de atención a esta clientela llena de dolor y de peligros para multiplicar las muertes por el coronavirus. Pero es que el coronavirus no solamente mata, inhabilita, crea problemas inmensos de manejo. Todas esas cosas se hubieran podido evitar con un día sin IVA, que fuera, por ejemplo, una semana entera o donde estuvieran prohibidas ciertas cosas y permitidas otras. Y con un sistema de compras a distancia mucho más eficaz de aquel que disponemos. Fue lamentable comprobar, como lo pudimos comprobar directamente, que muchas plataformas simplemente entraron en caos. Fueron absolutamente incapaces de atender la clientela a distancia. Y las ventas de este estilo apenas fueron el 20% de las totales. El 80% de la gente salió a la calle desbordada, desbocada, enloquecida, detrás del computador, del computador, de la tableta o de la nevera. No vimos gente con neveras, pero seguramente las hubo en esta avalancha que se produjo el día sin IVA. Una lección para aprender, porque estamos en vísperas de una nueva sesión de estas que se puede convertir en un hecho dramático. ¿Qué pasó el viernes, día sin IVA? Lo sabremos dentro de 8, 10 o 15 días. Ojalá no sea demasiado dolorosa la lección. Ojalá no sea demasiado dolorosa la lección.